¡Gloria! 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 ¡Sí, Señor! Si Josué peleó la batalla en Jericó, a nosotros tiene que pelear nuestras propias batallas, porque tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios hornos, pero mayor es el que está con nosotros, el mismo que estuvo con Josué, el mismo que está con vosotros, no estamos solos. ¡Alábale a Dios y dale aplauso al Rey de Gloria! ¡Oh, Dios le bendiga, hermanita! ¡Dios le bendiga, músicos! ¡Dios les guarde! ¡Y le damos un aplauso a Dios! ¡Bendiga en el nombre del Señor Jesús! ¡Tomen asiento, santo! ¡Dios les guarde! ¿Cuántos han venido a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en este día? ¿Ha venido en busca de la palabra de Dios? ¿Quiere usted que Dios le hable a su corazón? ¿Quiere que Dios le hable a su vida? ¡Oh, no lo escucho, hermano! ¿Quiere que Dios le hable a su vida? ¡Oh, aleluya! ¡Dios les bendiga, iglesia! ¡Amén! ¡Dios les guarde! ¡El Señor sea con ustedes! ¡Le damos gracias a Dios por encontrar a Blanquita, nuestro hermano segundo aquí con nosotros! ¡Le damos un aplauso a Dios, hermano! ¡Dios les bendiga, hermanos Blanquita! ¡Dios les guarde! ¡Dios ya que no los veíamos viajaron allá al sur y luego llegaron y no los habíamos visto! Así que le damos un aplauso a Dios por verlos a ellos, igualmente a nuestro hermano segundo. ¡Dios bendiga a esa familia! ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¡Vemos a alguien por allá también nuevo! ¡Dios bendiga a quien está aquí con nosotros! ¡Le damos un aplauso al Dios Todopoderoso! ¡No tengo su nombre aquí para saludarle, pero todo bien! ¡Amén! ¡Aman al Señor Jesús! ¡Cuántos se gozaron en el culto del viernes! ¡Yo pregunto cuántos se gozaron en el culto del viernes! ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Hermano, qué tremenda revelación! ¡Qué misterio tan profundo estaba escondido allí en la parábola de la red! ¡Amén! Muchas veces, hermano, vemos las parábolas, pero si la revelación no se abre, ¡Amén! Usted podría leer toda la Biblia y si no hay revelación, hermano, pues entonces no está el elemento sobrenatural. Pero damos gracias a Dios, hermano, porque, hermano, la palabra fue abierta el viernes. La aclamación del Rey está en el campamento de los justos y Dios está revelando su palabra. Y usted sabe que la palabra revelada, el profeta dijo que es mejor que un millón de profetas. La palabra revelada es mejor que un millón de profetas. Así que, hermano, lo que necesitamos es que la palabra sea revelada. Amén y promete que cuando hubieran dos o tres congregados en su nombre, en el medio estaría Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta hora? ¿Y cuántos le adoran a Él? ¿Cuántos levantan sus manos? ¿Cuántos le dan batir de mano al Rey de gloria? ¡Oh! ¡Aleluya! Sanluca, capítulo 15. Vamos a ver dos parábolas. Una parábola de la oveja perdida y la otra parábola de la moneda perdida. Ambas cosas se pierden y cuando ambas cosas son halladas, pues hay una voz. Amén. Que llama a las vecinas. Que llama a la gente de alrededor. Amén. Para venir a gozarse. Amén. Con aquellos que han encontrado la drasma. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo espero que en esta hora Dios le pueda revelar a usted. Amén. Lo que estas parábolas esconden. Amén. Porque si la leemos, amén, de la manera, hermano, que allí está escrita, pues entonces simplemente no se nos va a abrir. Y usted sabe, hermano, hay revelación. Amén. Para poder entender que bajo la lectura bíblica hay misterio que tiene que ser revelado. Pues usted está aquí en la casa de Dios y usted lee la Biblia aquí, la lee en la casa. Pero si no está ese elemento sobrenatural para abrirle la palabra. Como le he dicho, muchos predicadores pueden predicar. Amén. Pero no todos pueden abrir la palabra. Amén. ¿Te sabes? El único que puede abrir la palabra es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está aquí en nuestro medio, Él va a abrirnos la Escritura. A partirnos el pan. De la misma manera cuando ellos, hermano, habían perdido a Jesús. Jesús había partido. Él había sido entregado por manos de Inico y Él había sido matado. Pues entonces, hermano, ellos iban muy tristes, hermano, camino a Emaú. Amén. Ellos iban ahí, hermano, cabizbajos y discutiendo entre sí. Cuando el mismo Jesús se les aparece y comienza a conversarle y a partirles el pan. Amén. A abrirle la Escritura. Y eso es lo que necesita usted aquí en esta hora. Que las Escrituras le sean abiertas para que usted pueda encontrar algo que no había visto. Y ahora yo aquí a esta iglesia no traigo algo nuevo, sino que es más de lo mismo. Amén. Más de lo mismo. Porque usted sabe que Jesús mismo hizo como que se iba más lejos, pero Él no puede irse más lejos. Yo no puedo apartarme la palabra. Amén. Pero hay algo escondido para ustedes aquí. Y damos gracias a Dios ya que llevamos semanas hablando de las parábolas. Amén. Y todavía, hermano, yo le he dicho que hay siete parábolas, siete parábolas que, hermano, tratan con las siete edades de la iglesia. Amén. Pero ya llevamos más de trece, catorce parábolas que están siendo reveladas. Amén. Luego le daré las parábolas que están relacionadas con las siete edades de la iglesia. Entre ellas ya algunas que han oído, como la un, dos, tres, o cuatro, cinco. Amén. Pero hay siete parábolas, hermano, cada una de esas están mostrando, hermano, las siete edades de la iglesia. Oh, aleluya. San Lucas capítulo 15, el versículo 1 al versículo 10. ¿Están aquí? Amén. Entonces, dígame, se acercaron a Jesús todos los publicanos. Esos son los que vienen. Amén. Pecadores. Dice, se acercaron, amén, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. O que es usted que tiene que ir a drasma, si pierdo la drama, no se siente la drama, no va de la casa y busca con diligencia tras la drama. Se fija, hemos hablado de la palabra de la oveja perdida. Amén, pero ahora estamos hablando otra vez de eso. Amén. ¿Habrá algo para nosotros escondido allí? Amén. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la drama que había perdido. Así lo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Díganse, hermano, dice la misma escritura, hermano, que dice allá, amén, cuando la oveja de escaliada es hallada. Amén. Así digo, amén, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero fíjense, verso número 6 y verso número 9, amén, fíjense que es la misma expresión. Leamos ambos, verso 6 y verso 9. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he escondido la drama que había perdido. Padre Dios, te invitamos a venir a la escena en esta hora sabiendo, Padre, lo que tú nos hablaste en la parábola de la red, los misterios escondidos que nos revelaste allí, oh Dios, en apenas solo cuatro versículos. Señor mío, estaba encerrado un misterio tan profundo y tan grande. En esta hora, Padre, tenemos la parábola, amén, de la moneda perdida, pero esta está solamente en tres versículos. La de la red estaba en cuatro versículos, o sea, la de la red estaba en cuatro versículos y esta de drama está solo en tres. Y la de la red abrió un campo amplio donde nombres fueron revelados, donde creyentes se identificaron con eso. Y ahora en esta moneda perdida, creyentes se identificarán con esto. Nombres serán hallados. Permite que cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, puedan recibir la palabra revelada para la hora. Bendícenos, Señor, y háblanos, que seremos cuidadosos en darte a ti el honor y gloria. Y permítenos añadir algo más de lo mismo, Señor, para que esas verdades queden remachadas. Y aquellos nuevos que están aquí, oh Dios, que puedan poner atención a la enseñanza de su palabra, porque esta enseñanza puede conducirlos a la vida eterna. Señor, y si se destraen, quizás no capten, Dios mío, lo que lo conectará con eternidad. Por eso, Padre, bendice a antiguos y jóvenes, viejos y ancianos, señoritas y jóvenes, niños y niñitas. Y bendice a ancianos y ancianas en el nombre del Señor Jesucristo. Permiso para exaltar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Y la novia diga amén. La novia diga gloria a Dios. ¡Oh, aleluya! Tomen asientos santos. Cuando Jesús, hermano, termina en la parábola de la red, Él le hace una pregunta a los discípulos y le hace la pregunta a la gente que se agolpaba para estar junto a Él. Para escucharle la gran sabiduría. Y Él les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Se recuerdan? Y ellos respondieron, sí, señor. Los niñitos le hicieron la pregunta también a ustedes allí, hermano, en la parte de afuera. Amén. Si habían entendido todas estas cosas. Y ustedes respondieron, sí, señor. Ahora, en San Mateo capítulo 13, el versículo 51. Amén. Jesús le dice, ¿habéis entendido todo esto? Y ellos respondieron, sí, señor. ¿Qué significa lo mismo? Habéis entendido todas estas cosas. Ahora, entendemos por la amplia enseñanza que el Espíritu Santo nos ha enseñado, lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Y qué es una enseñanza? Ay, qué bueno eso. Y después me dijeron una enseñanza y quedamos ahí mismo. Amén. Una parábola es algo que esconde misterios. La palabra está hablada, pero allí hay misterios escondidos. Cuando él habla la palabra del cizaña y el campo, ya ustedes ven, hay misterios que están escondidos. Cuando él habla la parábola de la red, había un misterio que estaba escondido. Dijimos que la red, ¿qué es lo que era? El evangelio echado en el mar. Y dijimos que mar significa agua, agua significa gente. El evangelio que ha sido echado sobre la gente. Y usted sabe lo que atrapó la red. La red atrapó de todos. Dios reprenda las tinieblas que hay en esta hora en el nombre de Jesucristo. Dios reprenda las tinieblas que hay en esta hora en el nombre de Jesucristo. Entonces hemos visto que Jesús está hablándonos una serie de parábolas. Amén. Y he dicho que hay siete parábolas que reflejan las siete edades de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Amén. Amén, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, regresando, observen bien el propósito de las parábolas. Las parábolas esconden misterios consignientes a la doctrina de Cristo. Grábese esto porque se lo voy a preguntar. Bueno, no se va a preguntárselo el domingo, ni el miércoles, ni el viernes, porque usted sabe, ya voy viajando para la gloria del Señor. Pero le voy a hacer esas preguntas porque veo que mucha gente está aquí, pero no está reteniendo. Ya se lo he dicho tres, cuatro, cinco, seis veces. Usted viene a la iglesia, pero no retiene. Al no retener, usted será un porro, porque usted aquí en este momento, claro, se va a notar como que cursa, porque dice amén, dice gloria a Dios. Pero ¿qué de lo que es retener? ¿Cómo va a poder pelear con el diablo si no retiene la palabra? Al diablo Jesús lo venció con escrito está. No se guardó silencio cuando Satán le dijo escrito está, que le dijo Jesús, también escrito está. Porque al diablo la única manera que lo vence es la palabra, el escrito está. Dicen amén. Entonces, las parábolas esconden misterios que conciernen a la doctrina de Cristo y por medio de estas parábolas, hermano, encontraremos que hay siete sellos planeados de redención. Fíjate, en las parábolas, siete sellos planeados de redención. Pero si usted toma la cosa literalmente, usted dirá, hermano, yo voy a tomar los siete sellos y ahí encuentro eso. Pero en las parábolas están escondidos estos siete sellos planeados de redención. En las parábolas nosotros encontraremos la adopción. En las parábolas nosotros encontraremos el rastro. En las parábolas nosotros encontraremos a los 144.000. Eso está allí en las parábolas. Ahora, las grandísimas promesas o grandísimas y preciosísimas promesas eran para el pueblo de Israel. Todas las promesas eran para el pueblo de Israel. Y ellos fueron desgajados. Amén. ¿Sabe alguien lo que es ser desgajado? Desgajado, amén. No es integrado, desgajado es lo que usted dice, es ser sacado a la fuerza. Amén. Desgajar es como quebrar algo, sacarlo a la fuerza. Amén. En el diccionario es arrancar una planta con fuerza. Amén. Amén. Usted sabe, Israel era el olivo original. Amén. Amén. Y por su causa, por su pecado, por desechar el conocimiento. Y por cuanto desecharon el conocimiento, Dios los desechó a ellos. Había un propósito en desgajarlos. Y usted sabe, al desgajarlos, esa planta fue arrancada y quedó allí algo y nosotros fuimos injertados. Amén. ¿Sabe alguien lo que es injertar? Injertar. Injertar es puesto en el lugar del tronco. En meter algo allí en eso. Por ejemplo, las sandías hoy en día, hermano, están siendo injertadas en la mata del zapallo. Por eso es que ustedes la hallan con una cáscara gruesa. Pero el fruto de ella es la sandía. La cáscara gruesa está resistiendo todo el cansancio y todos los virus y todas las cosas que hay ahí en la tierra. Y que permiten que la sandía, hermano, no se pura. Pero porque si la plantan con la forma de antes, pues, hermano, eso se va, hermano, todo al levantar la sandía, hermano, eso va a estar comido por los insectos. Amén. Por eso que ellos injertan allí en la salida del zapallo y injertan la sandía. Y usted sabe, hermano, hay tanta variedad hoy en día que si usted quiere con pepa, la quiere más roja, la quiere más dulce, como usted la quiera, usted, hermano, la compra y la injerte allí. Ahora, bueno, nosotros, hermano, glóriese a Dios, que nosotros fuimos encajados, injertados. Amén. Porque nosotros antes éramos considerados un pueblo llamado perros. Nosotros, los gentiles, hermano, éramos considerados perros. Y para poder aclararle esto, tengo que conversarle en San Mateo 15, verso 23. Una mujer cananea clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Amén. Amén. Es como que usted se pusiera a orar en esta hora y dijera, hijo de David. Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, Dios no le va a dar a usted ninguna importancia. Dios ni siquiera lo va a mirar. La mujer dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer estaba aclamando allí. Amén. Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y dice, la escritura, pero Jesús no le respondió palabras. Imagínese usted que usted viene aquí, amén, y se presenta delante mío, se presenta delante de un anciano y usted quiere que oren por usted y usted viene de una forma no correcta. Hermano, imagínese que yo no le dé ni importancia a lo que usted dice. Ni siquiera lo mire. De acuerdo, aquí tú dice que Jesús no le respondió palabras. Quizá usted ese mismo día se iría del culto. Quizá usted ese mismo día, hermano, no volvería nunca más. Porque usted encontraría que el pastor no le dio ninguna importancia, que usted tenía un problema tan grave. Y la hija totalmente muriéndose, hermano, siendo atormentada. Ella lo está pidiendo con todo el corazón. Está gravemente atormentada por un demonio. ¡Hijo de David! Pero Jesús no le respondió palabras. ¿Qué hizo Jesús? Dice, acercándose a su discípulo. Amén. Perdón, acercándose su discípulo. Los discípulos se acercaron al Señor diciendo, despídela. Pues da voces tras nosotros. Y Él respondió. Dijo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. ¿Qué dijo Jesús? No soy enviado sino a la casa de Israel. Amén. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando la mujer oyó esto, ella viene ahora en otra disposición y le dice, ella se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Bueno, ella, ella tenía, hermano, la atención de Jesús. Porque los gentiles no pueden llamar al Señor, hijo de David. Eso es para los judíos. Los judíos, hermano, el ciego, baltimeo, ese era un judío. Cuando Él esté, Él puede correr y decir, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tenía que mirarlo porque Él vino a ellos. Amén. ¿Cuántos saben que a lo suyo vino? Y los suyos no lo recibieron. Bendito sea el Señor. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Respondió Jesús y dijo, cuando ella dijo, Señor, ahora Él podía ponerle atención. Respondió Jesús y le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, la bendición que Dios tiene para los judíos, la bendición que Dios tiene para los hijos, no es bueno dárselo a los perrillos. Oh, con ese tratamiento, mi hermano, usted denigra al pastor por todas partes. Ay, me chato de perra, me chato así, que se cree y que se yo, me quede tres veces. Y usted saca todas las pernas del infierno, hermano, para condenar a su pastor. Amén. Pero esta mujer no. Esta mujer dijo, ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿En qué posición se puso la mujer? En una condición de perrillo. Sí, Señor. Nuestra palabra, reconozca. El profeta dice, no sabía, Señor, que yo era una perra. Pero si tú lo dices así. Pero aún los perrillos comen de la mesa. Amén. De las migajas que caen de la mesa de los amos. Diga conmigo, Señor. Yo no sabía que era una perra. Yo no sabía que era un perro. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces, nosotros éramos considerados perros. Amén. Y por esta cita, hermano, vemos que Jesús está describiendo a los gentiles. Amén. Como perros. Los gentiles éramos considerados inmundos. ¿Cuántos creyentes muchas veces ven los gentiles por allí, hermano, y los consideran inmundos? Esto es mundano, esto es inmundos. Bueno, eso cuando usted todavía no tiene Espíritu Santo, porque cuando usted tiene Espíritu Santo, hermano, usted sabe que ese que está allá era usted. Amén. Hay mucha gente a veces que se contamina estar con los mundanos. Amén. No digo, hermano, que realmente usted esté con los mundanos. Lo que le debo entender es que si usted va en la micro, si usted tiene que estar de tal lado, hermano, usted no se haga úlcera. Señor, no te pido que los quite del mundo, pero guárdalos del mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero los gentiles, hermano, eran considerados inmundos. Y por esta conversación, hermano, nos muestra Jesús que no había trato entre judíos y gentiles. El Salmo 22, versículo 16, el Espíritu de Dios morando en nuestro amado Señor Jesús, él dice de esta manera, porque perros me han rodeado, o sea, inmundos, perros, gentiles. Amén. Y me han acercado cuadrillas de malignos. Dice, y horadaron mis manos y mis pies. Usted sabe, ya lo he repetido otra vez, un hipócrita diría, ¿cuándo le han horadado las manos y los pies a este? Pero era el Espíritu de Dios clamando allí. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros cuando está el Espíritu de Dios clamando. Amén. Entonces, horadaron mis manos y mis pies. 20, 22, está diciendo, ¡Libra de la espada mi alma! Usted sabe que la espada mata. La espada a usted lo puede defender. Esa alma es poderosa para cortar al diablo, para apuntar al corazón del enemigo. Pero esa espada lo puede matar a usted. Y está diciendo, ¡Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida! Bendito sea Dios. Entonces, se diga que si no estudiamos bien, hermano, nos vamos a comprender lo que Dios está diciendo. Ahora, en estas parábolas que yo le estoy hablando, hallaremos muchos misterios que están escondidos. Que esto sirva como en la escuela dominical. Pero que tampoco le quite la adoración y la alabanza. Alguien podría estar allí y decirme, yo no veo nada. Pero entendemos que muchos teniendo ojos no verán. Y muchos teniendo oídos no van a oír. Muchos teniendo oídos no entenderán. Porque está escondido para ellos. Pero es revelado a quienes Dios quiso dar a conocer. Amén. El musílago no puede ver nada. Los musílagos solo tienen radares. A los musílagos les molesta la luz. Usted lo encontrará por la orilla y el techo escondido en esta hora. Cuando hay luz, porque a ellos les molesta la luz. Solo tienen radares para captar las cosas. Ellos no pueden ver. Amén. Aunque tienen ojo allí, hermano. Pero esos manos, una pequeña luz los deja ciego. El musílago no puede ver nada. No ve nada. Porque ellos actúan de acuerdo a radares. Cuando una pelucita se mueve. Cuando un insecto se mueve. El musílago lo caza. ¿Por qué? Porque tiene radares. O eso tiene esas orejas tan hermosas. O que usa los radares. Pero nosotros los creyentes tenemos un manto. Nosotros tenemos la unción de Malaquías 4.5. Nosotros tenemos los ojos con colirio. Para ver las palabras del Padre. Porque las palabras del Padre y las palabras, los misterios, los sellos que están escondidos. Todo es para revelarse a los hijos. Es para que los hijos se entusiasmen. Es para que los hijos estén animados. Es para que los hijos tomen poder. Es para que los hijos tomen la escritura. Es para que ellos sean vencedores. Porque nosotros los hijos somos los herederos. ¿No cree? De toda promesa que le fue dada al hermano mayor. Oh, toda promesa que usted y yo recibimos, hermano, le fue dada al hermano mayor. Todo era del hermano mayor. El pacto, el culto, la alabanza, las promesas. Eso no era para usted. Eso no era para mí. Todo eso era para el hermano mayor. Bendito sea Dios. Porque las promesas eran para él. La adopción. Los cultos. La alabanza. Todo era de los israelitas. Todo era de nuestro hermano mayor. Allá estamos viendo 144.000. Para esta edad acá. Pero vemos un montón de israelitas que tenían la promesa. Porque ellos, hermano, eran como la niña de los ojos del Señor. Israel siempre ha sido el pueblo privilegiado de Dios. No hable mal de Israel usted, mi hermana, mi hermano. No, no lo haga. Porque pagará consecuencias. Ese es un pueblo intocable. Pequeñito. Insimilicante. Pero Dios está con ese pueblo. Yo, en los documentales, en las guerras que he visto, hermano. Hermano, se ha visto, se ha dicho tantas cosas, hermano. Que un soldado allí estaba, y yo, qué sé yo, estaba allá. Hermano, que lo único que tenían que hacer era rematarlo. Pero de repente ángeles se han puesto alrededor de él. Y los enemigos dando testimonio que no podían matarlo porque habían ángeles. Amén. En toda la guerra se ha presentado el Dios Todopoderoso para defender a Israel. ¡Ah, aleluya! Y nosotros somos israelitas espirituales. Amén. Dicen amén los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de la que hacer Dios? Amén. Ya va agarrando vuelo, ya. Ya vamos subiendo. Dios me lo bendiga. Aleluya. Amén. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Amén. La Escritura nos dice qué son los israelitas. Dice de los cuales son la adopción. ¿Cuántos se le han adoptado aquí? Pero eso no era suyo. Eso era de los israelitas. La gloria. Eso no era suyo. La gloria de Dios no era suya. Amén. La gloria era de los israelitas. Dice de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Dice la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Están aquí todavía? Entonces, ¿de quién eran las promesas? ¿De quién eran los cultos? ¿De quién era la gloria? ¿De quién era la alabanza? Todo era de Israel. Israel representa a nuestro hermano mayor. Ahora, para estos días lo que nosotros necesitamos, hermano, es tener el aceite divino. Porque hay una unción profética que trae consigo una unción de águila. Esa unción profética. Amén. De mamá águila. Trae consigo una unción. De águila volando para estos últimos días. Esta no es una unción de cara de hombre, no es una unción de becerro, no es una unción de león, no, no. Esta es una unción de águila. Y el águila sube la altura, hermano, y ve siete veces más que el hombre. Aleluya. Ustedes están ahí, ustedes pueden mirar aquí, hermano. Pueden mirar este lugar, hermano. Y si un águila estuviera allí, hermano. Y si una hormiga huyera por aquí, el águila la ve. Si hubiera una pequeñita telita de araña por allí, hermano, el águila ve hasta el cordón, hasta donde sale. Porque ella ve siete veces más. ¿Ves? El águila ve siete veces más que el hombre. El águila, hermano, es tremenda en su visión. Más que el león, más que el hombre, más que hermano, más que cualquiera. Esa unción, hermano, es poderosa. Y es una de las aves más majestuosas que existen. Pero para que ella viva más años. Fíjate que el águila, hermano, salamanca, es el animal, digamos como animal, porque una ave grande es el más longevo. Es más el viejo que todos. Más que el león, más que la jirafa, es el más longevo. Pero llega la hora, hermano, que si ella quiere vivir más, ella tiene que irse arriba a la peña. Ella no puede ir a la tierra, escalvar y allí no. Los dios lo miraron pasados. ¿Quién mira lo que me dijo el hermano? Me dijo que es este otro. No. Ella tiene que irse arriba. O porque ella necesita las uñas y se le han encolvado tanto las uñas con las problemáticas, las batallas y tantos cultos que ella no puede agarrar la presa. Tiene el picacho tan doblado, hermano, que ella no puede comer. El águila, tú tienes el águila, se han dado cuenta. Y si ella quiere vivir más o morirse, cosa de ella, pero si quiere vivir más, ella tiene que elevarse al peñasco más alto. Y arrancarse las uñas. Y arrancarse ese pico. Y es una cosa dolorosa. Es una cosa angustiosa. Es una cosa dura. Pero es cosa de ella. Si te quiere morir, no quiere hallarle más fe al culto, ya no quiere hallarle más fe a este mensaje, pues entonces deje ese picacho más grande, largo, no coma nada en el culto. Pero si usted quiere, hermano, que recibir fuerza y vitamina, ella tiene que hacer un proceso largo, que creo que dura como 45 días, hermano, pero tiene que arrancarse la uña, tiene que arrancarse ese picacho. Y después, con ese nuevo picacho que tiene, hermano, tiene que arrancarse todas las plumas. Imagina sacarse algo que está arraigado. Hermano, pero si yo era así, con esto, hermano, no puedo cambiar. Oh, hermano, imposible, hermano, imposible. Si en cuanto me dice eso, me arreglato al tiro. Que sacárselo, que sacárselo, que sacárselo. ¿Quiere vivir más? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay una unción profética en nuestro medio que trae consigo una unción de águila en estos últimos días. Porque muchos están ungidos, pero con unciones de musírago. Andan castando, castan voces, castan cosas por aquí, castan por allá, pero no pueden ver. Ellos no pueden ver nada de las promesas para este día presente. Amén. Pero esto es para vosotros. Esto es para mí. Amén. En el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado. Amén. La palabra nos enseña que Pablo lo conocía al Señor por revelación. Amén. ¿Te sabe? Pablo es el mensajero principal para esta hora. Pablo lo conocía, hermano. No se vaya a atravesar. Al decirle principal, le quiero decir que era un profeta de alfa, como también hay un profeta de omega. Y el profeta de omega se equilibró o se paró diciendo que si la gente de Pablo entra, la mía también va a entrar. Porque yo prediqué el mensaje de Pablo. ¿Se recuerdan? Bueno, para que no haya que dar algún pensamiento. La palabra enseña que él lo conocía solamente por revelación. Él nunca había estado con el Señor. Amén. Pedro, sí. Pedro estaba con el Señor. Pedro estaba pescando la exhortación que le di en el culto pasado. La parábola de la red. Ustedes saben, Pedro era un diestro pescando y todo, qué sé yo. Y le enseñé cómo sacaban los peces, cómo se lo iban a la orilla y sentado allí. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, Pedro lo conoció al Señor. Pedro sabía cómo era el Señor. Amén. Pero Pedro caminó con él y también recibió revelación. Amén. Aunque lo conocía personalmente, también recibió revelación. Amén. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí hay muchos hermanos que no conocían un profeta. Aquí hay muchos hermanos que no saben quién es William Branham y la vida de él. Amén. Pero lo conocimos por revelación. A mí me fue revelado. Yo no sé si a usted también. Quizás puedan venir los grandes dignatarios de allá de Estados Unidos, llegar aquí y hablarnos de él y decir, yo lo vi así, lo vi así, pero yo no. Amén. Yo solo lo conocí por revelación. ¿Cuántos conocían un profeta por revelación? ¿A cuántos le ha sido revelada esta palabra? Por revelación. Amén. Usted nunca estuvo con el mensajero, pero Dios le ha revelado estos misterios a usted. Por revelación. Amén. Fíjense entonces en este fino detalle, hermanos y amigos. Un hombre sabio y elocuente puede sentarse y leer la palabra hasta el punto que su mente se eleve de cualquier forma. Porque créame, los folletos, hermanos, están revelados. Usted puede leer los sellos y la edad y allí hay revelación. Pero con todo, con todo lo que usted lee, hermano, usted puede elevarse y subir a la altura, pero esas letras tienen movimiento, esas letras naturales tienen algo sobrenatural. Y la edad y le ha revelado solamente a cuyos nombres están y que yo leo la veía. Pero un hombre elocuente, sabio, hermano, puede tomar la escritura, hermano, y este hombre elocuente, hermano, la puede leer hasta el punto donde la mente se eleve de cualquier forma. Amén. Si así él lo desea hacer. ¿Por qué? Porque él es sabio. Porque él es elocuente. Amén. Es como que usted esté con un católico que sea sabio. Un católico que sea sabio, hermano, le va a tratar de explicar a usted que ellos no adoran ídolos. No, eso son simplemente cosas que estimulan, cosas que dan devoción, pero nosotros no adoramos eso. A mí, y un católico elocuente y sabio, hermano, le hará creer a usted que usted no sabe nada. Ve usted la sabiduría, hermano, es tremenda, pero la fe batalla contra la sabiduría. Amén. Fíjate, este hombre le hará pensar que usted no sabe nada, pero el misterio de Cristo no está asociado a declaraciones. Solo declarar, no, el misterio de Cristo está asociado a lo sobrenatural. Amén. Por eso que necesitamos que la palabra se nos abra, que Dios nos parta el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje que es Cristo no está asociado a una aclaración, este mensaje es una revelación. Y Dios aquí trata con una nube y con un pilar de fuego. Así es como Dios trata con nosotros, pero los ciegos no lo pueden ver, ellos no lo pueden entender, porque un misterio que está escondido para los incrédulos está velado para ellos, pero desvelado para los creyentes. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Está velado para los intelectuales. Amén. Pero fíjense en este finísimo detalle que está escondido aquí. Cada escritura está relacionada con redención. Amén. Amén. Está escondida en misterios. Está escondida en parábolas. Está escondida en sello. Amén. Está escondida por Dios bajo símbolos. Y necesitamos ser ungidos por un ángel. Amén. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Amén. Que el ángel nos unja en esta hora para que cada misterio nos sea aclarado. Amén. ¿Cuántos quieren ver claritos los misterios? Amén. Bueno, vamos a entrar en una de las parábolas. Amén. Tenemos la parábola de la oveja perdida y tenemos la otra parábola. Y usted sabe, Jesús nos dice, pero a vosotros os es dado a conocer. Amén. Este misterio está sediado con siete sellos. Y cuando un sello es revelado, un misterio oculto divino es dado a conocer. Amén. Amén. Aleluya. O sea, la parábola es un sello, un símbolo que declara misterio escondido que estaban por siglos y edades. Amén. Como dice la escritura, dándonos a conocer según su beneplácito. O sea, porque se le antojó el misterio que había estado oculto por siglos y edades. Amén. Yo alabo a Dios por eso, mi hermano. San Lucas capítulo 8, versículo 8 al 10. Nos habla de la parábola, amén, de la dracma perdida. Amén. Ahora, ¿qué era perder una dracma? Amén. Fíjate, para algunos historiadores o para algunos predicadores, ellos dicen, hermano, una dracma era de tanto precio, de tanto valor, porque era como una semana, el valor de una semana, de un duro jornal. Era como perderse, ¿están aquí? Cien mil pesitos. Ay, hermanito, que ustedes, ¿verdad? Y cien mil pesos, ¿verdad? Pero eso lo ven los predicadores, hermanos, intelectuales. Porque no está hablando simplemente de perder una dracma. Hay un misterio que está escondido allí. Y es lo que yo quiero saber ahora. ¿Qué era entonces perder una dracma? Según, amén, los diccionarios, algunas mujeres en especial, la gente de realeza, amén. Ellas tenían una corona de diademas, de diez monedas, amén. Eso era como un adorno de nobleza, amén. Cada una de estas monedas, de acuerdo al profeta, dice que representaba un punto importante en ellas, una cualidad, una cosa preciosa, amén. Cada moneda estaba allí, era una cosa tremenda, amén. Perder una de esas monedas significaba que la mujer ya no era noble, amén. Si perdía una moneda, hermano, que era tan importante, entonces eso probaba que la mujer había engañado a su marido. Oh, hermano, y si había engañado a su marido, usted sabe, a ella la podían matar junto con el engañador, amén. Oh, el hombre la podía despedir. Ahora, si esta mujer amaba a su marido, ella iba a sufrir, se perdía la moneda. ¿Cuánto aman al Señor Jesucristo? Bueno, si usted pierde una de las monedas, usted va a sufrir. Porque usted sabe que el Señor, al no hallarla con la diadema de todas las monedas, la va a rechazar a usted. Y tiene el derecho de rechazarla, porque usted debe cuidar las monedas. No es mi responsabilidad. Yo le hablé que hay un asunto de responsabilidad en el humano con respecto a la salvación de Dios. Le hablé con respecto a Judas, ¿de acuerdo? Junto pasado, learlo allá para no perderme e irme para allá. Fíjate, entonces, esta mujer, si perdía una moneda, significa que había engañado a su marido. Ahora, cuando el Señor habló de esta parábola, pues el Señor conocía el Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6 dice, las palabras del Señor son palabras limpias. Ese es el Salmo. Pastor, perdiste la línea de predicación, está hablando de palabras, no está hablando de drama. ¿Amén? Pero dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Dice, purificada siete veces. O sea, que cada una de las virtudes que Dios le da a usted, están purificada bajo un horno prendido de siete fuegos. ¡Aleluya! La mujer usaba una drama en francés, en el griego, si no me equivoco, y en nuestro lenguaje, en francés es plata. En el griego es plata, la drama era plata. Es como hablar de denario. Hablar de drama era plata. ¿Amén? Y para nuestra lengua, drama es una medida de plata. Si usted tiene la Biblia con la tabla de los valores, usted se hallará cuánto vale una drama. ¿Amén? Eso quiere decir que la mujer tenía plata. ¿Amén? Cada moneda que tenía, pues hermano, era plata. Ahora fíjate, ahora esta mujer tenía en el principio todas las monedas. Eso quiere decir que tenía toda la plata. Eso quiere decir que tenía toda la palabra. Porque las palabras del Señor son palabras limpias como plata. Refinada en un horno de tierra purificada siete veces. Lo escuchó, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que ella tenía toda la palabra. Porque la palabra del Señor es palabra limpia como plata refinada. Fíjense, fíjense qué es lo que le pasó a la mujer. Ella no perdió toda la plata. No. Ella solo perdió parte de la plata. Usted quizás que está en el culto y sigue siendo creyente, pero usted ya perdió algo. Y al perderse algo, hermano, usted ya no puede ser el mismo. No importa que trate de fingir. Usted puede perderse algo por una mentira. Usted puede perderse algo por una veleidad. Por un chin, por un egoísmo. Si alguien tiene una sellada de usted y usted la tiene como suplirle y usted no lo hace, usted puede perder algo. Porque nada egoísta prosperará. Una moneda o parte de la gracia, del amor, de la virtud de Dios se puede perder por algo insignificante. Una vez hubieron unos tremendos, hermano, rayos arriba del cielo, hermano, y los resplandores. ¿Cómo se llama eso? Relámpago, gracia. Y un hombre dijo, oh, Dios nos está sacando fotos. Y el hermano Banja dice, ese hombre blasfemó contra Dios. Era simple. Cuando tú le dices a tu hermano tonto, ese día lo mataste. ¿Es así o no? Entonces es fino por lo que se puede perder una moneda. Algunos no perdieron una moneda, las perdieron todas, hermano. ¿Cómo hablamos nosotros en castellano? ¿Querés un castellanito o no? Algunos andan patitos. Tienen la pura carne del culto, entonces cuando la palabra sale los corta. Porque ya no le quedan ninguna moneda. Son mentirosos, son chismosos, son cuentitas, tienen esto, tienen este otro. ¿Estamos hablando claro, no? Yo sé que a veces es un poco duro, pero es mejor. Fíjate, esta mujer no perdió toda la plata, sino parte de la plata. Ella no perdió todas las dramas, sino una drama. Fíjense, entonces ella no perdió toda la palabra, sino que perdió parte de la palabra. Al perder parte de la palabra, ¿qué pierde usted? Usted pierde parte del misterio. Porque la palabra revelada para el creyente es un misterio que está escondido. Y cuando usted pierde parte de eso, usted pierde parte del misterio. Ella, entonces, perdió parte del misterio. ¡Qué tremendo! Del misterio de Dios. Y el profeta dice que Cristo es el misterio de Dios. Entonces, esta mujer perdió parte de Cristo. Ahora, el mensaje de esta edad nos aclara todos los misterios que estaban perdidos a través de las edades. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel y el ángel ha venido a la tierra para aclararle a usted todos los misterios que estaban perdidos. El ángel trae luz para que usted pueda encontrar todos los misterios que estaban escondidos, para que usted pueda recuperar esa plata, para que usted pueda recuperar esa drasma. Porque Dios quiere formarle a usted a la estatura del varón hasta que usted sea un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje, lo primero que comienza a hacer un creyente es el respeto por la palabra. Un creyente que tiene su nombre escrito en el libro del Cordero, respeta la palabra de Dios. La palabra de Dios para ese hombre es un documento firmado. La palabra para ese hombre es el diario oficial. Y un creyente que tiene a Cristo en el corazón, respeta la palabra. El mensaje de esta hora viene para restaurarle a usted la fe en la palabra. El respeto a esa palabra. Y este mensaje nos conduce a nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y nos lleva a respetar la palabra que se había perdido. Sí, Señor. Esa es la verdad. ¡Oh, aleluya! Ahora, fíjate. Esta mujer que perdió la drasma, a lo mejor ella, hermana, no haya nunca faltado respeto a su marido, pero por perder la drasma, significaba que lo había deshonrado, que le había, hermano, irrespetado, que no había respetado a su marido. Amén. Entonces, esta mujer perdió el respeto por su palabra. Ahora, al perder una drasma, mujer es iglesia, al perder una drasma esta mujer, pues entonces ella se corta el cabello. Ella pierde el respeto por su palabra. ¿Qué hace ella? Se pone pantalones. ¿Qué hace ella? Ella hace divisionalismo. ¿Qué hace ella? Ahora es una inflada, una hinchada, una arrebatada. ¡Oh, nosotros somos los más grandes de Chile! Tenemos la iglesia más grande de todo el continente. ¡Oh, tenemos los mejores músicos! Las grandes personas están sentadas en la silla de nuestras bancos, en nuestras sillas. Amén. ¿Qué es eso? ¡Castancia! ¡Qué es eso! Perder una drasma. Apocalipsis 3, verso 8, dice, yo conozco tu sobra, y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, este es debilitado, aunque ya es mano para orar, ¿cuántos se levantan a las cuatro de la mañana a orar? ¡Aleluya! ¿Cuántos saben a la hora que pase el ángel? ¿No saben a la hora que pase el ángel? ¿Dos y media, tres de la mañana? ¡Oh, hermanos, hermanos, se acuestan a las dos y media de la mañana. Poca oración, poca bendición. Que tremenda esta mujer, aunque tienes poca fuerza, Dios no la mata a ti, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dele gracia a Dios, porque algunos ya están negando hasta el profeta. Algunos maldicen hasta el día en que nacieron. Maldicen en la familia que nacieron. Pero usted no, usted todavía cree en el nombre, Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Es verdad o no? Apocalipsis en tres días dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que debe venir sobre todo el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra, aquí yo vengo pronto, vengo pronto, reten lo que tienes. Reténalo allí. Para que ninguno tome tu corona. O sea que si tú no lo retienes, alguien va a tomar tu corona. ¿Es verdad eso? Así dice la Escritura. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta hora? Dice, al que venciere yo la le coruna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La que desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Quiere decir que aquí hay revelación, ¿verdad? ¿Qué está enseñando esto, hermano, entonces? Está enseñando que estos hundidas caminaron en la palabra. Pero cuando dejan de caminar en humildad. Cuando dejan de caminar en sencillez. Cuando dejan de pensar. De que son algo. Yo tenía ganas de llegar allá a México. Y pararme por delante. Amén, porque sé que tengo tribuna por los años y todo. Amén, están esperando. Y decir, hermano, yo vengo aquí con el don que Dios me ha dado. Y hablar un buen ratito del don. El más grande don que Dios me dio es el don nadie. No somos nada. En cualquier momento se los pega un cable y estamos descarriados. Si estamos de pie, por la gracia de Dios. El que andemos en autos, el que andemos en aviones, el que andemos en micro, el que andemos en el metro, en lo que sea. No somos nada. La gracia de Dios nos tiene de pie. ¿Es verdad eso? Eso es lo que nos tiene caminando. Es la gracia de Dios. Y Dios nos permita nunca salirnos de allí. No somos nada. Bendito sea el Señor. Pero ellos dejaron de caminar en humildad. Amén. Piensan que son algo. Entonces pierden parte de la palabra. Caminaron en la palabra, pero perdieron parte de la palabra. Caminaron con las drasmas, pero perdieron una drasma, parte de las drasmas. Cuando esta mujer perdió la drasma, dice que entonces enciende una lámpara. Lo primero que usted tiene que hacer cuando pierde la drasma es encender la lámpara. ¿Qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Lo primero que ella hizo entonces, hermano, ella encendió una lámpara. Amén. Entonces, ¿qué nos indica, amén, la lámpara en esta parábola? Significan piedras vivas. Piedras encendidas. Ah, ella entonces ve que si las piedras no están encendiéndose, amén, no hay alabanza, no hay adoración, no hay reconocimiento. Pues las piedras no están prendidas. Se le fue el gozo al pozo. Pues entonces las piedras no están encendidas. Amén. No son piedras vivas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué se necesita cuando tú estás en la oscuridad? Se necesita una lámpara. Amén. Estamos hablando de los tiempos antiguos porque ahora usted saca un focozo. Ah, puede sacar un foco grande. No, pero los tiempos antiguos una lamparita, un chonchito ahí se prendía. Mire lo que hace esta mujer, iglesia. Ella necesitó de una lámpara. Eso nos muestra que ella consultó a la palabra. Señor, ¿por qué me están viniendo todas estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por todos estos hornos? Señor, ¿por qué todas estas aflicciones que hay sobre mí? ¿Por qué hay una explicación? ¿O lo estás haciendo mal? ¿O Dios te está probando para bendecirte? Sí, si no te estoy condenando. No, no, no. Lo que estoy dando a entender es que si lo estás haciendo bien, quiere decir que la postre de Dios te va a bendecir. Entonces a lo mejor te falta para los insumos, te falta para el gasto, te falta para la luz, te falta para el agua. Estás teniendo pobreza, estás pasando un poquito de hambre. En un país que hay de todo. No, tiene que haber un motivo. O Dios te está probando para bendecirte. O lo estáis haciendo muy mal. Para eso, tienes que consultarle a las piedras vivas. Esa es la palabra. Echar una chequeadita. No sea que por allí de alguna manera te deslizaste y lo pasaste por alto. Mira qué sencillo. Oh, Dios nos está sacando fotos. Y el hombre me afirmó. Y usted sabe que me afirmar no echará en este ciclo ni en el venidero. Algo tan sencillo. Entonces yo no sé si le puedo explicar más sencillo a usted. Usted es sencillo. Usted piense que es lo malo que puede estar haciendo. Entonces, ella entonces consultó la palabra, encendió la lámpara. ¿Qué fue lo que hizo Lutero en su edad? Porque sabemos que una lámpara se enciende en tiempos de oscuridad. Y los tiempos de Lutero eran tiempos de oscurantismo. Era un sacerdote que sí se le permitía leer la Biblia. Porque usted sabe, a los filigreses no se les permitía leer la Biblia. Y se hacía en latín. De manera que los otros ni entendían lo que estaban hablando. Por eso es de allí tantas bromas que salieron con respecto al latín. ¿Por qué? Porque la gente no entendía nada. No sabía lo que estaban haciendo. Y ellos, ahí entonces la gente, hermano. Y Lutero tenía acceso a la Biblia. Él podía leer la Biblia. ¿Amén? Entonces, fíjate. Él encontró una escritura en Romano 1, verso 17. Romano 1, 17 dice. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. ¿Cómo está escrito? El justo, amén, por la fe vivirá. Aquí está la iglesia. Aquí está la mujer. Prendió la lámpara y la encendió. Y apareció justificación por la fe. No he hecho nada, señor. No hay nada. Entonces, quiere decir que es una prueba. Dios me va a bendecir. No hay que hacerle la culpa a nadie. ¿Amén? Entonces, esa es justificación. Él encontró justificación por la fe. ¿Amén? Pero no se quedó allí. No, no se quedó allí. Esta mujer, la iglesia. Esta mujer, la iglesia. Amén. La novia prosiguió hacia adelante. Entonces, se consigue una escoa. Cuando se consigue una escoa, ¿para qué le consigue una escoa? Cuando el hermano José dice, traigo una escoa, es porque José va a barrer alguna parte. Me conseguí la lámpara, la lámpara a mis pies, tu palabra está bien, pero ahora conseguiste la escoa. Con la lámpara va a alumbrar donde está el polvo y con la escoa lo va a barrer. ¿Qué significa una escoa? Una escoa significa etapa de limpieza. Cuando tú eres sacado del gallinero, eres justificado por la fe. Pero cuando tú entras acá, amén, ahora tú tienes que ser limpiado, aseado, amén. Y esta mujer entonces se consiguió una escoa y comenzó a barrer. Significa limpieza. Significa más allá de una etapa de justificación. Significa santidad. Barrer significa limpiarte, asearte. Eso muestra la santificación. ¿Qué muestra la santificación? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cuáles son tus conversaciones? Amén. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Dónde te metiste? En internet había antes un programa ahí en... Cuando nosotros empezamos a irle a tener manos, éramos ignorantes de todo. Entonces cometíamos un error, no sabíamos qué hacer. Agarramos el teléfono y llamábamos. Señor, ¿sabes qué? El computador se apagó y no prende. A veces le decían de ella, mire, hay un botoncito tanto, apriételo y eso es todo. Teníamos idea, pero hay una canción que salía. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Es dónde te metiste? ¿Es dónde te metiste? ¿Qué es lo que hiciste? Dándole a entender dónde le metió uno, qué es lo que hizo. Entonces ustedes tienen que, hermano, chequear. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Dónde te metiste? ¡Es una chequeada! Porque para perder la moneda tenés que haber hecho algo. Tenés que haberte metido en algo. Entonces, esta mujer prosiguió más hacia adelante. Comienza a barrer la casa. Significa una etapa de limpieza. Santidad. Limpiarte. Asear. Amén. Vuestra una etapa de santificación. Pero ella siguió más adelante. Después de la etapa de santificación, buscó diligentemente hasta llegar a la edad de pentecostal. Número uno, la etapa de encender la lámpara. Significa justificación. Está mostrando un tallito que están haciendo. Un tallito que está apareciendo. Número tres, significa tomar una escoa, barrer la casa. Estamos hablando de santificación. Y entonces el tallito se convierte en una borla. Número tres, etapa de buscar diligentemente. Significa el bautismo del Espíritu Santo. Y eso muestra ya una hoja. Amén. Y número cuatro, significa hallar la drasma. Y cuando haya la drasma, eso muestra el fruto. Eso muestra la novia. Porque una iglesia que tiene todas las drasmas, tiene longaminidad, tiene paciencia, tiene virtud, es benigno. Amén. Tiene los frutos del Espíritu. ¿Qué nos muestra eso entonces, mi hermano? Nos muestra que está en una etapa de restauración. Amén. El árbol novia siendo restaurado. Noten entonces, al hallar la drasma, significa, amén, que ahora tiene todas las monedas. Así como la iglesia primitiva tuvo las monedas, todas, la novia de la palabra en esta edad, hallará la drasma que se había perdido. Amén. La novia hoy tiene la totalidad de la palabra. Amén. Porque el profeta vino en alfa y un profeta viene en omega. Y estos traen toda la palabra, la totalidad de la palabra. Alfa y omega es la misma cosa. Ellos tienen la drasma que se había perdido. Por eso esta mujer, la iglesia, al final. Amén. En ambos lados que dice él, la de la oveja perdida y la de la drasma perdida. Al final, llama ahora a sus amigas y vecinas. Ven. Regocijémonos juntos. Porque he hallado la drasma que había perdido. Amén. Gracias, Padre. ¿Usted cree que habrá una iglesia contenta y feliz? Si no ha hallado la drasma, la única manera de usted estar feliz y estar contento es que usted haya hallado la drasma. Porque cuando usted haya la drasma, usted puede levantar las manos. Usted puede adorar al Cordero. Usted puede bendecir su nombre. Porque usted ha hallado la drasma. Y el profeta dice, ellos, ellos no vinieron. Pero créanme, vengan o no vengan, la novia tiene la totalidad de la palabra. La novia tiene la sangre total. La novia ha hallado la drasma que se había perdido. Denominaciones dan su excusa. Creyentes intelectuales dan su excusa. No puedo, tengo una vaca, tengo que irse a vacar, tengo que hacer esto. Tengo una boda, tengo que dar cosas. Ellas no vinieron, pero a ella, a la novia, se le ha permitido que se vista de lino fino, replandeciente. Dicen amén. Apocalipsis 19, 8 y 9. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y replandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del cordero. Aleluya. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos claro, mi hermano? ¿Qué tenemos de claro? Entendemos que cada parábola encierra tremendo un misterio. Amén. Dígale, tenemos entonces para los creyentes oveja perdida, oveja llara. Eso habla de redención. Cuando usted se perdió, él vino desde la gloria y vino a buscarlo a usted. Él dejó las 99 y salió en busca suya. Y él lo encontró. Y cuando lo encontró, lo cargó sobre sus hombros. ¿Qué muestra entonces? Oveja perdida ha sido hallada. Perdido era, pero he sido hallado. ¿Y qué significa si estaba perdido allá y ahora me trae Dios de vuelta? Eso habla de redención. Aleluya. ¿Ya dicen amén? Entonces, drama perdida, drama hallada. ¿Qué significa? Eso habla de restauración. Moneda perdida, moneda hallada, moneda puesta en el mismo lugar. Eso habla de restauración. Este es el día de nuestra liberación. Aquí estamos parados en la palabra sabiendo que la victoria es para los que batallan. Aleluya. Porque victoria sin batalla es victoria sin gloria. ¡Oh, yo tuve victoria! Y batallaste, no nada. Esa es victoria sin gloria. Pero victoria con batalla. Victoria con lucha, victoria con prueba. Es victoria con gloria. ¡Oh, aleluya! Y es una batalla tremenda, grande, sufrida, hermano, el hallar la drama perdida. Porque primero tenemos que encender la lámpara, tenemos nuevamente que barrer, tenemos que limpiar. Y hay un trabajo en eso, ¿verdad que sí? Pero esa victoria es para los que batallan. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Dicen amén los creyentes. Carácter no es un don. ¿Qué es lo que es carácter? Una victoria. Año del jubileo, solamente habrá dos clases de personas en este último día. Y ambos tendrán una marca. La marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Un sello es una marca Es lo mismo Un sello es Amén Le ponen el sello allí Es una marca Amén Y hermano El sello de Dios Es el bautismo Espíritu Santo Un creyente Que está marcado Tiene el bautismo Espíritu Santo Que está marcado Tiene el sello El Espíritu Santo de Dios Sin lugar a dudas Amén Yo prediqué eso No hace mucho aquí Dice el escriturano Con tristeza Y el Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellado Hasta el día De vuestra redención Cada uno de nosotros Viene con el sello de Dios Sin el Espíritu Santo Usted no está sellado Pero el Espíritu Santo Es el sello de Dios El Espíritu Santo Es el abogado El juez Es todo Amén Volvamos entonces A la cita de Mateo 13 1 y 9 Unja sus ojos Porque hay una pará Por la que está escondida Allí es la parábola Del sembrador Allí hay siete edades De la iglesia Amén Allí hay algo escondido Hay una etapa En los creyentes Yo le estuve hablando Un poquito Acerca de esto Hermano Un poquitito Pequeñito A ustedes Para que A ver lo pudieran ver Pero ahora hermano Tenemos algo Mucho más grande Último culto Nadie se enoja Dicen amén Amén Se sienten bien Amén O termino aquí ¿Quieren que siga Hacia adelante? Sí Observen este misterio Detenidamente En esta parábola Amén Hay cuatro etapas Amén Estas cuatro etapas Es una caminata De un creyente Tenemos dos funciones Para conservar Amén Yo siempre Tenía mente Este misterio Este misterio Amén Porque vamos a hablar De diferentes tipos De personas Amén Y vamos a pasar Rápido por allí Amén Fíjate Estamos hablando De personas Dios quiere que seamos Fieles Y seamos tierra Fructífera Amén Tierra receptiva Tierra que abrace La semilla Tierra que abrace La palabra Y que permita Que esa semilla Que está sembrada En ustedes De frutos A treinta A setenta Y a ciento por uno Amén Pero tenemos a muchos Que escuchan la palabra Y la rechazan Amén Pablo sabía Que cada prueba Amén Que había Cada cosa Eran usadas Por el Señor Para la formación De su carácter Amén Ahora Cada prueba Que usted recibe Es para formar Los test Amén Decíamos sabiendo Que la tribulación Produce paciencia Amén Pablo Nunca se convirtió En un amargado Amén Él lo recibió Todo como que Todo ayuda Para bien A los que aman Al Señor Pablo Nunca se rindió Nunca volvió Atrás ¿Cuántos escucharon La parábola De la red? Déjate la mano A los que escucharon La parábola De la red Amén Dios les bendiga A los que están Las manos levantadas Los que no Escucharon La palabra De la red Quiero decirle Que había Un tipo De gente Que recibió La parábola De la red Un poquitito Recuento Porque hay una mitad Que no lo escuchó Amén Por supuesto Eran pescadores Cuando Jesús Habló De la parábola De la red Es porque Habían pescadores Cuando habló De las semillas Porque había Gente de campo Pero cuando habla De la parábola De la red Es porque Hay pescadores Los pescadores Estaban familiarizados Con la red Porque ellos sabían Poner las redes Grandes Ellos sabían Que a veces Se atrapaban Grandes Variedades De peces Amén Mientras Hermano Que ellos No la podían Levantar Y eran muchos Peces Y realmente No podían Cuando eran Poquitos Bueno Lo ponían ahí No hay problema Pero cuando eran Muchos Lo van arrastrando El bote Va saliendo Y lo van Arrastrando Lo van Arrastrando Porque usted sabe Un cuerpo Sobre el agua Es más liviano Que levantarlo ¿Verdad? Entonces Van arrastrando Arrastrando Hasta que llegan A la orilla Y ahí Sentado en la orilla Pues entonces Ellos comienzan A hacer la separación Pero una red Atrapa Variedades De peces Atrapa Peces Que son buenos Y peces Que son malos Amén Fíjate Ellos sabían Lo que era Arrastrar una red Y sentarse Luego en la playa Como dice La escritura Nosotros estamos Aquí sentados En lugares celestiales Y la red Del evangelio Fue tirada Y atrapó Muchos peces Y hay muchos hermanos Aquí en la iglesia Pero algunos Son culebras Dice hermano ¿Cómo vas a ser culebras? ¿Qué te crees? Me estás tratando de culebras No sé Si usted está tomándose eso Como juda Seré yo señor Tú lo has dicho Porque la persona Cientificó allí Es su nombre Pero atrapa Tortugas Atrapa Anguilas Atrapa Diferentes peces ¿Verdad? Y entonces Los peces Comestibles Cuando ellos Se sientan En los lugares celestiales Los ángeles Amén Al arrastrar Se sientan ahí En la playa Y se lesionan Los peces Amén Los peces Comestibles Y vendibles Los han echado En cestas Balde o barriles Amén Y los demás peces Eran descartados Pues De nada servían Así también Es el evangelio De la salvación Provista por Dios Para nosotros Sabemos que Todos los que vienen aquí No Todos son Buenos peces Lamentamos decir Nos duele decir Pero cuando conocimos Un profeta Que nos dijo Donde quiere que haya Un grupo Hay tres clases creyentes Pues entonces Aquí hay buenos Y aquí hay malos Yo quisiera Que usted fuera bueno Con todo mi corazón Yo no estoy pensando Que usted es un pez malo Yo estoy pensando Que usted es un pez bueno Si quizás me dé problemas Primero Un año Dos, tres, cuatro, seis Seis años Me dé problemas Y no inserta todavía No Si hay algunos de quince años Que también dan problemas Amén Hasta que llega la hora En que el padre descansa ¿Cuándo descansa el padre? Cuando el padre ve Que su hijo ya es formado Se ha realizado Ya no Ya no andar con otras mujeres Él no va a estar Haciendo usurería Ni cosas El padre descansa Pero mientras el padre No vea a su hijo maduro Va a estar trabajando todavía Entonces Uno desea Que el hijo Hermano Llegue a la adopción Y Dios quiere Que nosotros Seamos adoptados Porque cuando nosotros Somos adoptados Dios ya no trabaja más Pero mientras nosotros Todavía no hemos llegado A esa posición Él está trabajando Él está enviando datos Él está enviando palabras Para ayudarlo a usted Para que usted Hermano Llegue a adopción Amén Y le dan gracias a Dios Por lo que envía Dios Para usted Porque él quiere Llegar a decir Este es mi hijo amado En el cual tengo Contentamiento A él oír Que la autoridad Del padre Este sobre usted Que la firma Del cheque Sea tan buena Como la firma del padre Y que usted Le pueda poner La suma que quiera Te doy la clave Hijo Te doy esto también Y bueno Ahí tú cuida la cuenta Si te falta algo Saca Y ese hijo No va a malgastar nada Al contrario Lo va a reproducirlo Porque es un hijo cuerdo Es un hijo maduro Es un hijo que sabe Que hermano En cualquier circunstancia Se necesitan recursos ¿Verdad? Pues entonces Usted es un hijo de Dios Mientras usted no entre Le dará que hacer A los diácones Le dará que hacer Al pastor Le dará que hacer A los hermanos Y le mete por aquí Usted en la mente Y lo machaca Y usted sin saberlo Ha venido aquí A torturar pastor En vez de ser Una bendición Para el pastor En vez de ser Uno que está orando Uno que está apoyando Uno que está Ahí en los cultos Uno que está Prestando servicio Pues entonces Usted está haciendo algo Hermano Que está trayendo Una atmósfera negativa Y eso es presión Sobre el pastor Se levanta el pastor Con 176 135 Oye Va a punto De explotar su mente ¿Por qué? Porque usted lo mete En pensamiento Porque usted lo mete En dificultades La más pequeñita cosa Puede poner eso Allí Allí En eso Y hay hermanos Así Abrigamos la esperanza Que Dios los cambie Pero no todos Los que entran Son ¿Dónde hacemos la diferencia? Sentado En los lugares celestiales Dios comienza Entonces A tomar los peces Que son buenos Echarlos en cestas Amén Recogerlos Y los demás peces Que nos sirven Pues entonces Hermano Dejalo Dejalo que se vayan Porque así dice No todos son salvos Como dice la parábola No todos son buenos peces Eso no está en discusión Porque muchos son los llamados Pero pocos los escogidos Créame El Señor ya tiene listos De antemano Los que han de creer No se olviden Que hay tres clases De creyentes Nunca se olviden eso Que en la soberanía De Dios Les repito Lo que repetí En el culto pasado Jamás el Señor Anula La responsabilidad Humana Usted es responsable De perderse Dice yo Hermano Carlos Si yo no tengo Representación divina Que sea responsable Judas Fue responsable De perderse Dios no No pudo haber condenado Judas A menos que Judas Lo hiciera Este hermano Era destinado A perdición Pero él Él actuó Sobre lo que No tenía que actuar Por amor A la plata ¿Verdad? Fíjate La soberanía de Dios Él no anula La responsabilidad humana ¿Amén? Como el caso de Judas Que por moneda de plata Lo vendió el Señor ¿Amén? Y sabemos que eso Estaba prestinado A suceder Ahora Ven Todo lo que llega A la red Todo lo que Atrapa la red Todo lo que Viene a la iglesia No Todo Es bueno Pero escúcheme Tampoco Todo es malo No Allí tenemos Todo tipo de peces Pero al final Los peces Serán separados Los ángeles Separarán A los malos De los justos Porque amigos Tenemos muchas Falsas conversiones Muchas falsas De iglesia Muchos evangelios Diferentes Algunos evangelios Que la gente Lo pervierte El diablo Le habla a su oído Y pervierte La realidad Del evangelio ¿Amén? Por eso Judas No quedó Excepto De la responsabilidad Que conllevaba ¿Amén? Dios jamás Va a condenar A un inocente O si Dios Condenara A una persona Inocente El Señor Nuestro Dios Sería un injusto Pero Dios Es un Dios justo ¿Cuántos pueden decir Conmigo Dios es justo? Dios no condena Al inocente Si usted es inocente Diga Si yo soy inocente Él No me va a condenar Y yo le digo Amén No Dios no lo puede condenar Porque La responsabilidad Está en el Inicuo Que sabiendo Hacer Lo bueno No lo hizo Si bien Hiciere Y no serás Enartecido Haz como tu hermano ¿Qué tenía que hacer Caín? Claro Como su hermano Si bien Hiciere No serás Enartecido No te puedo mirar La ofrenda Bien Si la ofrenda Si lo que está ofreciendo No está correcto No lo puede hacer Pero Pero si bien Hiciere No serás Enartecido Haz como tu hermano Con todo El pecado está a la puerta O sea Él ya sabía Que Se le había metido Una cosa grande Ahí hermano Y no la pudo voltear Y entonces Iba a llevar A su hermano Al mundo Al campo Y allá en el campo Lo iba a matar ¿Ve? Pero mucha gente Hermano Empieza a oír voces Amén Empiezan a escuchar Otro evangelio Otro predicador Otras cosas Muchos falsos cristianos Tenemos en la fila Amén Y como les dije En el culto pasado Mucha gente Ha tomado el evangelio La iglesia Como una opción De vida Pero nada Tienen que ver Con el evangelio original Un evangelio Sin mayor esfuerzo Oh Me voy Dos semanas O tres O cuatro O cinco Después llega El pesar Después Sin esfuerzo Sin sacrificio Sin cruz Sin muerte Sin dolor Un evangelio De responsabilidad Un evangelio De batalla El hombre Te levantaste a las seis De la mañana Y te salía a luchar O las cinco De la mañana O las cuatro De la mañana Lo que sea Y tiene que estar Allí Que lo humillan Y que le hablan Y que el patrón Aquí Que el patrón Acá Y que el trabajo Tiene fatiga Pero él tiene que estar Allí Porque tiene que proveer Los recursos Porque es un evangelio De responsabilidad ¿Verdad? Hay una masificación De llamados cristianos Amén Que muchos Escuchan otro evangelio Diferente Del que ha sido Hablado Y tenemos un montón De gente Que están en la iglesia Y no escuchan El evangelio Del reino Y por alguna razón U otra Lo desestiman Y lo rechazan Mucha gente Escuchen este precioso mensaje Y lo descuidan Entonces sus vidas Comienzan a perder Oportunidades Para ser bendecidos O para ser fecundados Con preciosos frutos En ellos Ahora ¿Qué me dicen ustedes De la parábola Mi hermano? Yo creo que el Señor Habló en parábola Para que aquellos Que escuchen Reaccionen Y piensen Entre sí ¿Qué tipo De persona soy? ¿Qué clase De evangelio Estoy viviendo? ¿Cuál Es mi responsabilidad Frente Al grupo En cual estoy? ¿Estoy recibiendo Esta semilla De vida? ¿Estoy con un eterno Gozo en mi corazón? ¿O la estoy rechazando? ¿Estoy recibiendo La semilla Y produciendo El fruto? ¿O estoy haciendo La semilla Pisoteándola? Buena pregunta Número uno Les dije en el culto pasado Tenemos la semilla Caída junto al camino Eso muestra Justificación Por medio de la fe Eso muestra Un creyente Que ha recibido El bautismo Bíblico Y que viene a la iglesia Y está justificado Este creyente Que es la palabra Pero las aves Vienen y se comen La semilla ¿Lo recuerdan eso? Se lo voy a repetir Porque ahora Se lo estoy ampliando Estos cuatro Número dos Pero parte De la semilla Cayó en pedregales Eso está mostrando Un tipo santificado Este cayó En un lugar En donde había Mucha tierra Y voltó pronto Pero como no tenía Profundidad Perdón No había mucha tierra Y como no tenía Profundidad Salido el sol La semilla se quemó Número tres Otra semilla Está mostrando Esa es la etapa Del bautismo Espíritu Santo Esa es la etapa De los pentecostales Porque ellos tenían Brincos Tenían danza Tenían lengua Pero ellos cayeron Entre los espinos Vinieron los espinos La ahogaron Y la semilla murió Porque vinieron Muchas batallas Amén Que son las batallas Netas del evangelio Número cuatro También muestra Otra semilla Amén Esa es una etapa De la persona De Jesucristo Pero cuando En esta etapa Hermanos No estamos hablando De un don Estamos hablando De una vida Porque Cristo En nosotros Es la esperanza De gloria Fijémonos Porque aquí tengo Varias cosas Fijémonos En la semilla Y observen esto Amigo mío La semilla Número uno La primera La primera semilla Que cae Que cae junto El camino Esta semilla Cae Donde no hay Tierra Trabajada Amén Donde no hay Tierra Trabajada Sea una tierra Que llega Y tira allí Cae la semilla En donde la gente Pasa Y la semilla Está allí Encimita A la deriva Amén Como está En la superficie Pues viene El ave De los cielos Amén Los buitres Vienen los pájaros Amén Y la comen Arrancan Los pájaros Las semillas Que están Encimita En la tierra Hermano Es tipo de Satanás Arrancando La palabra Del corazón Suyo ¿Qué pasa? Mucha gente Viene a la iglesia Se sienten En la silla Escuchen La palabra De Dios Pero ellos No permiten Que esa palabra Entre hondo No ellos La están Reteniendo Ahí nomás Están escuchando Pero nunca Permiten Que les entre Hondo Amén En los corazones De ellos Pero ese es el diablo Que no quiere Que nosotros Entremos profundo Y desyernos En las cosas sagradas Él quiere Que creamos Un evangelio Liviano Me voy Con él Me voy Con él Trico soy Trico soy Pero nada De las responsabilidades Que lleva Un cristiano Genuino Muchos vienen A escuchar La palabra Pero muy pronto Se olvidan De los que Escucharon Porque no le dieron Mucha importancia Te le pregunto Hermano El señor Que digo No tiene ni idea No atesoraron La semilla No escucharon Detenidamente Y con cuidado Aquí En la silla Están involucrados Con otros Pensamientos Están con Otras batallas Tienen Tienen Otras Prioridades Ojalá No seas Tu hermano O hermana Muchos De los discípulos No entendieron Sus palabras Cuando Jesús Dijo Que para tener Vida espiritual Tenían que comer De su carne Y tenían que beber De su sangre La escritura Nos enseña Que ellos Se ofrendieron Somos nosotros Acaso Caníbales O vampiros Amén Se ofendieron En esas parábolas Inclusive Algunos Llegaron a decir Dura Es tu palabra ¿Quién La puede recibir? Señor Mira lo que Tú estás Predicando La gente Se está yendo Y él le dijo ¿Queréis iros Vosotros también? Iros Dijeron Señor ¿Pero a quién Iremos Si tú Tienes Palabra Y Eterna? Fijémoslo En la semilla Número 2 Noten aquí Este es un creyente Que fue sembrado En pedregales En donde no había Mucha tierra Y brotó pronto Y no tenía Profundidad de tierra Pero salido El sol Quema la semilla No vinieron los pájaros Sino que el sol Mismo la quemó Y porque no tiene raíz La semilla Se seca Que eso Ese es el creyente Que recibió la palabra Con gozo Y está feliz Y usted lo ve Todo el tiempo Aquí hermano Feliz Hermano Los domingos Los miércoles Y usted dice Este va a salir bueno Y de repente El gozo Se le da al pozo Y empieza a fallar Está feliz Pero no tiene raíz En sí Sino que el tal Es de corta duración Hermano Y usted no Ya es iglesia Antes Sí Pero me cabreé Me aburrí Porque al venir La aflicción El sol Al venir La persecución Por causa De la palabra Porque si usted Está aquí Usted va a tener Reproche por la palabra Mire no queda Meterse en ningún problema Usted no quiere meterse En ninguna cosa Usted quiere De aquí no va a entrar En la iglesia Y irme para la casa El sol Lo que entra aquí Tendrá reproche Por causa De la palabra El infierno Estará con usted Satán está tratando De dispararle De todo Para que usted Nunca más Venga a meterse aquí Al venir La persecución La aflicción Por causa De la palabra Luego tropiezan Juan sabio Es nuestro Dios ¿Verdad? Yo he conocido Muchos de esos En mi carrera Esta persona Recibe la palabra Lloran Cuando entra La palabra En el corazón Estas son personas Que prometen Muchísimo Son personas Que entusiasman A un pastor Los hermanos Genuinos Cuando lo ven Y adoran Se entusiasman Con él Entusiasman A los hermanos Iglesias Se ven como gigantes Espirituales En el camino Pero escuche Que clase De creyentes son Estos son creyentes Que un día Se van a ir Para la casa Y quizá usted Nunca más Los vuelva a ver O saber Ellos se van A su hogar Y allá comienzan A meditar Parece que fue Un arranque De entusiasmo Y empiezan a pensar Que es innecesario Lo que recibieron Piensen que eso Fue simplemente Una emoción Estos no se Mantuvieron En oración No se mantuvieron En constancia Con los cultos Porque si usted No puede venir Usted se cuelga De internet Y usted está clarito Con la línea Del espíritu Y poco a poco Se entusiasma Que les vino Se les va Y piensan Yo no tengo Que ser un religioso Desgraciadamente Estos individuos Impulsivos No tienen Profundidad Y por eso No tienen duración Son creyentes De poca duración Porque el gozo Como les digo Se les va Al pozo Pero el cuerpo De Cristo Ha tenido Grandes batallas El cuerpo De Cristo Tiene batalla Espiritual Y si no hay Oración El camino Te le hace Canzón El camino Te le hace Tedioso Hay muchos Que quieren Un evangelio Cómodo Un evangelio Sin arrodillarse Un evangelio Sin batalla Un evangelio Que no les demanda Sacrificio No quieren Perder el tiempo Y por eso Se mueren Esa es la razón Veamos la tercera Semillita Son los creyentes Que son Sembrados Entre espinos Estos son los Que por causa De problemas Aficiones También Ellos caen El enemigo Le trae cosas Sobre ellos Espíritus Que nunca habían Tenido antes Oh Cuando yo estaba En la pentecostal Señor Yo danzaba Como un trompo Me daba vuelta Y brincaba Y saltaba Y llegué aquí Señor Y no sé No tengo Ni ganas De adorar ¿Ves? Son aflicciones Que caen Sobre ellos El enemigo Se monta Sobre ellos Amén Y comienzan A caer Inmediatamente Como es obvio Por causa De los problemas Es la caída En esencia Hermanos Estos son creyentes Que no están Dispuestos A pelear Estos no están Dispuestos A batallar Ellos no están Listos Para resistir Los poderes De Satanás Ellos no quieren Ser friccionados Con batallas Espirituales Ellos prefieren Desertar Porque los espinos Lo ahogan Hasta morir Es como nuestro hermano ¿Cuánto se llama El jovencito? El Que lo operaron Hace poco Cristian ¿Ves? Tiene problemas La esposa está en la casa Necesita estar el domingo Va a ir a la iglesia Y ahí donde Mi tío Carlos Ya Yo quería justo salir Entonces La batalla Comienza a prenderse Dígame si no escucha Esa voz La escucha hermano La escucha Usted dice Pero yo sé Que la escuchan No Mira Y justo ahora Quédate Mi amorcito Mira Y le despide El olorcito El zorrillo Entonces Hace el gozo De dejar el pozo No van a ganar De levantarse ¿Por qué? Porque él Quiere venir a la iglesia Pues la esposa Quiere el oro Entonces viene En batalla Y fricción Ay para no pelear más Voy a ser bueno Ya de aquí en adelante No voy a fumar No voy a tomar Pero no hay más Y de eso ¿Qué están peleando Con mis señoras? Yo no va Yo la quiero a ella ¿Cómo voy a pelear? Entonces tiran hacia atrás Y no siguen hacia adelante Pues yo digo Resistir al diablo Y huirá de vosotros Y si él resiste Y es firme Y constante La mujer sabe Que está hablando en serio Y luego Ella va a entrar Y dice Hermano Mi esposo va a entrar Bueno Si usted es incrédulo No Pero usted es un creyente Sí Porque todos ustedes Si ustedes están teniendo Espíritu Santo Ustedes están llevando sal Ah claro Que si usted llega a la casa Peleando Y llega discutiendo ¿Quién va a querer Echarle una probadita? Si usted llega dulce Llega amoroso Y vos que te están cambiando ¿Qué te pasa? Es que el Señor me enseña Que tengo que amarte Y Bueno ya entonces Háceme el piso Ya bueno Vamos y hace el piso Usted sabe que la mujer Saca provecho Cuando lo ve contento Usted lo manda El tiro a Clara Ya Usted es humilde Usted es sencillo Con paciencia Se gana La luz incrédula ¿No? Pero Hay creyentes Es que hermanos No quieren tener Esas batallas No quieren tener Esas luchas No quieren tener Esos hornos Y por eso Pierden la bendición Pero hay otra Clase de creyentes La cuarta semilla Esta semilla Está predestinada A producir A 30 A 70 O a 100 por 1 Porque esta es la novia De la palabra Estos creyentes No se detienen Por nada Estaba entremedio Los hermanos Espinosos Hermanos Que me querían ahogar Pero gracias Señor Sigo hacia adelante Estaba allá En semilla Las piedras El sol salió firme Estoy dispuesto A seguir hacia adelante Estos son creyentes Genuinos Amén Son creyentes Que no los detiene Nada Porque ellos Tienen un solo Objetivo Yo solo anhelo Ser como él Ellos Anhelan Perfección Y ellos Van Adocción Ellos están dispuestos A ponerse de acuerdo El uno con el otro Ellos no quieren pelear El uno con el otro Lo que ellos quieren Es la promesa completa Porque ellos saben Que hay una tierra de gloria Ellos saben Que hay un bautismo Espíritu Santo Y ellos saben Que si pierden esta vida La hallarán Para vida eterna Oh Ellos son Simiento real Ellos estuvieron Allá ante la fundación Del mundo Y ellos sabían Que hay una tierra de gloria Y ellos están haciendo Todo lo posible Por ser vencedores Observe Esos son los verdaderos creyentes Ellos están predestinados A pasar por tribulaciones Ellos jamás van a desistir Del camino del Señor Ellos se mantienen En la palabra Con falla Con acierto Ellos saben Que predestinación Está a la mano Y que uno de estos días Volaremos Como paloma Al palomar Oh hermano Eres tú uno de ellos Dispuesto a resistir Diga Hermano Carlos Estoy dispuesto A resistir a Satanás En cualquier esquina Que los veamos Los trenzamos Porque yo soy Un hijo de Dios Y tengo un ayudador Y es ayudador Y es ayudador El Espíritu Santo Soy más que vencedor Dios te bendiga Alaba al Señor Alaba alába alébale Alába alébale Listo viene Los músicos Alába alébale Alába alébale